¡Orgullosamente! Estamos llevando nuestra música con requinto A todos los pueblos, a todos los pincones de nuestra querida patria ¡Y aquí está! ¡Un digno representante! ¡Wilber! ¡Wilbercito del Sur! ¡Siempre con la empresa! ¡Y con la musical! ¡Ven sus producciones! ¡Adiós! Tú, tú me hiciste brujería para estar loco por ti Tú, tú me hiciste brujería para estar loco por ti Loquito, muy loquito Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engañas Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engañas Te tengo en mi mente Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engañas Ni nada, ni nada, ni nada Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engañas Te tengo en mi mente Pero por eso yo no puedo olvidarte Pero por eso yo no puedo olvidarte Si tú eres una mentirosa Una traicionera Pero por eso yo no puedo olvidarte Seguramente Seguramente Te hicieron brujería contigo ¡Vamos Wilber! Wilberusita del Sur Canta, canta, confediendo Música Tú, tú me hiciste brujería para estar loco por ti Música Tú, tú me hiciste brujería para estar loco por ti Música Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engaños, linda tan luna Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engaños, te tengo en tu mente Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engaños, linda tan luna Por eso yo no puedo olvidarte A pesar de tus engaños, te tengo en mi mente ¿Quién me habrás hecho, flaquita? ¿Quién me habrás hecho, chinita? Cada momento pienso en ti Yo no puedo olvidarte ¿Quién me habrás hecho, flaquita? ¿Quién me habrás hecho, chinita? Cada momento pienso en ti Yo no puedo olvidarte Para la familia Villa Suerte Para Rosana Felicitas Ana María Tu familia Villa Fuerte Así nos vamos A la tierra linda De Chumbilita Y llegamos Y llegamos a mi linda tierra Chacuahuacho La tierra que me vio nacer Siempre con cariño Así La familia Villa Fuerte La familia Villa Fuerte Juana Nati Mido Lo sé Domingo En el cielo En la Villa Fuerte Inglaterra Y lo nada Villa Fuerte Mermúdez Jeje Así ¡Gracias!